Mi nombre es Ana Lucía, pertenezco a ULIRC. Soy asistente de proyecto en un proyecto de balística forense que el centro tiene junto con los países del Caribe. Lo que me motivó a convertirme en UMB es que me daba la posibilidad de desarrollarme profesionalmente en un ámbito internacional como Naciones Unidas y asimismo poder trabajar en otros países, principalmente de América Latina y el Caribe y conocer mejor sus realidades. Bueno, he aprendido muchísimo en cuanto al conocimiento técnico relativo a la seguridad, el control de armas y en especial a la balística forense. También he aprendido mucho a trabajar con gente de otros países, con otro tipo de experiencia. Yo les diría a los futuros voluntarios de Naciones Unidas que se animen al voluntariado, que es una actividad muy gratificante, más que nada cuando uno ve a otras personas agradecer por el trabajo que uno realiza y además porque es una gran oportunidad para crecer profesionalmente. Ser voluntario ONU es crecer ayudando al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!